Republicanos como Carlos Jiménez pretenden preocuparse por nuestras comunidades, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Jiménez guardó silencio cuando el gobernador de Florida le mintió a venezolanos que buscaban asilo con un truco político deshumanizante. Jiménez nada dijo cuando la vicegobernadora sugirió enviar migrantes cubanos en autobús fuera del estado. Y Jiménez se quedó callado cuando su partido abrazó las mismas conspiraciones racistas de la invasión que los asesinos en serie que atacaron en El Paso en el 2019 y en Búfalo en mayo. Mentiras, violencia, crueldad. Jiménez y sus amigos no están protegiendo a nuestra comunidad.